Los Montes de María, conformados por 15 municipios de Bolívar y Sucre, en el Caribe colombiano, fue una de las regiones más golpeadas por la violencia de las FARC y los grupos de autodefensas que se disputaron la zona desde los años 80. Los esfuerzos del Ministerio de Defensa por combatir las amenazas en esta región culminó con la desarticulación completa de los grupos de autodefensas y de los frentes 35 y 37 de las FARC y la baja de su máximo cabecilla Martín Caballero. Hoy Montes de María es una región pacífica y productiva que ha empezado a resurgir de las cenizas y que se proyecta como uno de los principales centros agroindustrial minero y forestal del país. Bueno, gracias a un esfuerzo conjunto, coordinado, interagencial que se ha venido desarrollando en los últimos años con unidades de la Armada Nacional, de nuestro Ejército Nacional, de nuestra Policía Nacional, de la Fiscalía General de la Nación, de los diferentes estamentos de seguridad del Estado. Hemos logrado consolidar esta región de los Montes de María en materia de seguridad. En años anteriores, donde delinquían en esta región estructuras terroristas de las FARC, del ELN, del ERP, de las autodefensas ilegales, totalmente fueron derrotadas militarmente. En Montes de María hubo más de 238 mil desplazados, según la Acción Social de la Presidencia de la República. En el proceso de restitución de tierras y de retorno a la infantería de Marina, ha hecho presencia no sólo con la seguridad, a través de las cuatro casas del almirante existentes en la zona, apoya a los campesinos a través de proyectos productivos y obras que generan desarrollo de la región. Áreas como Central, Don Gabriel, Chengue, que sufrieron los embates terroristas, nosotros hemos logrado a través de estos programas que retornen y se ve reflejado, por ejemplo, en viviendas que antes estaban abandonadas, el área de Chimulito, de Macayepo, que mucha gente se fue de este sector, nuevamente ha retornado, precisamente gracias a la seguridad que le garantizamos a los programas sociales y económicos del gobierno nacional, que hacen que la gente nuevamente retorne a su seno, a su tierra donde nació. Las obras de la Armada en Montes de María van desde importantes vías para el desarrollo de la zona, como lo es la transversal de Montes de María, hasta centros hospitalarios y escuelas. Logramos, por ejemplo, que la transversal de los Montes de María, que es una obra que ha logrado abrir los caminos para que la población pueda desarrollarse económica y socialmente, fuera ejecutada en un 100%, más de 60 kilómetros en afirmado y posteriormente va a ser una obra que va a terminar con pavimentación. El principal temor de los habitantes de las zonas que estuvieron en manos de los grupos armados ilegales son las minas antipersona, que en los últimos 22 años ha dejado más de 10 mil víctimas. En cuestión de desminado, aquí tenemos nosotros, en la Armada Nacional, un pelotón de infantería de marina que se dedica exclusivamente a ese tema de desminado humanitario. Hace aproximadamente unos 20 días, con presencia del señor vicepresidente de la República, logramos entregar el municipio de San Brano Bolívar, libre de cualquier tipo de sospecha de minas. Asimismo, estamos trabajando en el área rural de Carmen de Bolívar, de San Jacinto. Es un pelotón que expone su vida todos los días, que recibe informaciones, que recibe eventos, los analizan, los investigan y finalmente entregan estas áreas libres de cualquier tipo de sospecha de minas. Nosotros tenemos tres fuentes verídicas para determinar si una zona está afectada por artefactos explosivos improvisados y munición y MUSE, que es munición sin explotar. Se determina primero el municipio priorizado. Nosotros llegamos a lo que son los entes locales, que en este caso sería la alcaldía y la personalidad, buscando información o cualquier tipo de información que nosotros nos haga llegar a la zona afectada o a la área peligrosa, con sospecha peligrosa. La otra fuente nos la da la misma población civil cuando nosotros llegamos a cada una de las veredas o a cada uno de los municipios, preguntando a cada una de las veredas, puerta por puerta, cuáles son sus temores y tratando de llegar a ellos para que ellos nos cuenten verdaderamente qué es lo que hay sobre el terreno o dónde son las áreas que ellos tienen miedo de pasar o cultivar. Un trabajo minucioso para proteger a la población civil en el que se apoyan con alta tecnología la pericia del determinador y el apoyo canino. Para mí es muy importante el 100% ya que yo me siento muy seguro con mi perro porque está muy bien entrenado, muy bien capacitado, desempeñando la función que nos toca de ir a confirmar áreas minadas. Pues el perro nos brinda a ver, a aligerar más en los campos minados, o sea, para que haya un procedimiento más rápido, descartar un área muchísimo más, con más terreno porque pues uno manda el emplear y es mucho lo que le rinde a comparación del manual. El curso que él tiene es un curso de guía canino de minado humanitario, este es un curso muy distinto a lo que uno hace en ejército, si en ejército va uno por, hace una brecha y es por avanzar, por descartar área más rápido, pero aquí no porque el perro va revisando centímetro por centímetro, metro por metro, el perro no deja nada sin revisar. Si uno el perro lo tiene que mandar dos veces por más seguridad, lo manda dos veces, es decir, él está entrenado con sustancias explosivas como decir, ampos, pentonita, C4, cordón detonante, mechalenta, pólvora negra, hasta con una vainilla pues lo tenemos entrenado. El pelotón de desminado humanitario trabaja sin descanso en los Montes de María para que sus habitantes se puedan desplazar por la zona sin riesgo. Antes de que nosotros interviniera en un área, un área ya confirmada, o sea, un área que ya sabemos que hay una sospecha latente y que le produce un daño a la población civil, nosotros hacemos lo que es unas reuniones, reunión tanto como los entes locales, las autoridades locales, tanto en la comunidad, nosotros les damos a entender todo lo que nosotros vamos a hacer, o sea, qué es lo que verdaderamente vamos a hacer con el desminado humanitario, le explicamos cuáles son los procedimientos y hasta dónde ellos pueden llegar cuando nosotros estamos trabajando, o sea, les damos todas las medidas de seguridad para que cuando nosotros estemos trabajando en el desminado humanitario, no se vayan a acercar al área y de todas maneras les explicamos que va a estar el área delimitada, o sea, marcada, que es como lo ven acá, que es el pelotón de peligro, con su cinta de peligro para que ellos sepan y cuando vean esa cinta no acercarse al lugar. Bueno, yo me siento feliz y contento porque, bueno, por aquí eran tierras que uno casi no podía meterse en todas partes y ahora gracias a Dios pues han venido y han desminado los campos, los terrenos y ya uno gracias a Dios puede andar por ahí, estoy agradecido con ellos porque, bueno, yo no puedo andar metido por aquí por todas partes y ya uno no tiene esos peligros ni esas, bueno, esos peligros que ocurrieron anteriormente.